La vida es un regalo extraordinario que a veces damos por sentado. Al comenzar este nuevo día, agradezco a Dios por cada respiración y cada latido de mi corazón. La diversidad de experiencias que he tenido, me ha enseñado tanto. Agradezco las risas, las lágrimas y las lecciones aprendidas. Hoy me comprometo a valorar cada instante y a vivir con intención recordando que cada día es una nueva oportunidad para hacer algo significativo. Gracias, Señor, por todo lo que me has dado y por todas tus bendiciones. Amén. Buenos días.